¡Hola a todos! Soy de MM y aquí os traigo de nuevo Crusader Kings 2 Lo siento porque esto tendría que haber salido ayer pero como me casé y tal el viernes pues no he podido sacar vídeos el sábado por eso sale hoy domingo Aparte ahora he estado trasteando fuera de cámaras todas las alianzas posibles Mira al final en la guerra esta que la tenemos perdidísima por nuestra parte he conseguido que se meta el rey de Suecia el rey de Polonia y la duquesa de Verona ¿Vale? O sea se ha metido la duquesa del condado este de aquí el rey de Polonia y el rey de Suecia ¿Vale? Así que a ver con un poquito de suerte y el de Sacro Imperio creo que también Si aunque no sale aquí también el de Sacro Imperio también ¿Vale? A ver si con un poquito de suerte todos me ayudan y empezamos a sacar un poco de tropas ¿Vale? Porque si no esto está perdidísimo Dicho esto espérate Voy a poner la musiquilla Ahí estáis viendo el display no puede ser One second vale que esto lo arreglo queda un poco chapucero pero estas cosas pasan hasta las mejores familias ahora ¡Oh! Esto es mal abandonado encima Vale pues bueno más para adelante les daremos Matarile Vale nos acaban de declarar también una conquista Esto de aquí Joder tío Joder que lo tengo todo ¿Eh? Se me ha juntado todo de golpe Yo creo que las desgracias vienen todas juntas Estás en guerra y te empiezan a venir cosas Y no sé por qué A ver la música Maestro Música Maestro Ahora Venga va Pues vamos a ver si podemos de alguna manera solventar esto y salir de esta ¿Eh? Como mínimo con una paz blanca yo ya sería feliz ¿Eh? Venga vamos a empezar a Sacar un poquito de mercenarios Espera voy a buscar los mercenarios más baratitos que haya Venga 4.000 y 4.000 son 8.000 Más lo que él nos ha enviado Aquí les pillan Y se la lían ¿Eh? Al de Suecia Cago en la puta Vale pues venga necesito empezar ya aquí a manejar un poquito el tema Venga que esto vaya bajando para Adenia Y necesitamos empezar a ganarle Bueno el chile tiene que pasar por ahí Normalmente es que se quede aquí Vale estamos perdiendo un poco de dinero ¿Vale? Pero Es que no hay otra manera Vale Él se está moviendo Vamos a ver si podemos llegar a esta guerra y ayudar No creo que lleguemos Mierda No llegamos Venga pues vamos a recuperar nuestro territorio Vale aquí nos declaran la guerra A ver si se pudiesen unir aquí conmigo Vale por fin Por fin les ganamos una guerra de estas importantes Por fin Dios ¿Cómo necesitaba esto? Hombre todo lo que he liado ¿Eh? He tenido que romper esponsales y todo ¿Eh? Con Francia Ya le hemos tenido que liar Partition ¿Eh? Para estas cosas Mira somos 11.000 Vamos a pegarle a estos 3.000 Vale bueno no se me da igual Los espaguen entre ellos Maestro de espías Necesitamos a quien que sea leal Este de vicio ¿Vale? Que es la reina ¿De qué? Ah mi esposa Venga perfecto Encima es mi esposa O sea que de lujo Venga pues hemos ganado un poquito de terreno Gracias a estas dos batallas Estas dos victorias nos acaban de dar un poquito de aire Mira también ha llegado el de Polonia Venga que al final lo vamos a conseguir ¿Eh? ¡Uh! Al final una cosa que yo veía perdidísima Al final le vamos a dar la vuelta Y vamos a conseguir solventarlo Vamos a darle mataril a este Antes de que me conquiste más eso Y así pillamos en un ejército un poco más flojo 38% Vale a ver que le doy siempre tanta velocidad Y al final pasan tantas cosas que nos lo perdemos todos Venga uno que sea leal A un niño le falta un enfoque Que sería mi hija A mi hija le vamos a poner el enfoque de luchadora Ya que está bastante bien de marcial Vale 38% Ojalá me llegasen más tropas para ayudar Podemos intentar llegar Vale no hemos llegado Pero bueno por suerte han ganado Venga vamos a acabar de tomar esto Venga vamos a darle mataril ahí Pues fijaros Aragón Acabamos de conquistar O sea de tener ya lo de nuestra madre Y acabamos de triunfar Acabamos de expandirnos por aquí arriba Que también va muy bien A Francia le hemos puteado un poquito Aparte con el señor de Francia Ahora no es que ya nos llevemos muy bien Bueno lo que pasa es que pasan Que le den por culo Vale aquí están juntando un buen ejercitillo 6.000 Somos el doble por eso Mira no podemos ni ofrecer eso Vale aún no nos lo darían Vale pues venga Vamos a seguir conquistando todo lo que podamos Vale ya hemos perdido un pelín No pasa nada Vale eso eso que se muevan Que se muevan y se separen los ejércitos Venga vamos a intentar pillar a ese No sé ni lo que está pasando por el mundo Aquí me la están liando eh Pardísimo Aquí la verdad es que me la están liando Pardísimo Vale ha acabado por ahí en una paz blanca Bien Venga vamos a pillar a estos 10 también ¿Por qué no? Y a seguir conquistando va Esto tiene que acabar siendo nuestro Mira si esos 2.000 se meten aquí debajo Les voy a dar matarile Vale son 3.000 eh Conquistamos y les damos matarile Hay que ir destruyendo sus Sus tropas Vale esta al final que no salía conmigo Vale no sé que trapiche había por ahí eh Pero bueno Nada más que sigan conquistando eso ya que estamos 69% Un bonito número No pero pues no mucho eh Vale que se metan aquí Las tropas Vale aquí tendremos una penalización Pero vamos a pillarlas eh Oh no las he pillado que me la suerte Dime que aquí si que las pillo Vale las hemos pillado Y les hemos dado matarile Vale yo también iría aquí a darles matarile Aún no Aún no eh Aún no pero estamos al 79% Realmente les estamos haciendo mucho daño ya Vale persiguiendo sus ejércitos Y destrozando sus ejércitos Y destrozando sus ejércitos Les estamos haciendo muchísimo daño Venga vamos a conquistar esto Venga a esto le vamos a poner Educación Vale un 84% Aún no me lo dan No no A ver Venga vamos a poner esto Que sería espectacular Venga vamos a pasar de eso Es que paso hasta de leerlo Estoy tan concentrado en esta guerra Y es tan importante para mi esta guerra Mira mira Allí también están luchando Vale Dentro de ellos van teniendo alianzas Vale Paciente es bueno O sea que si vuelva paciente Me estaría bien Vale Conquistamos esto Venga De mientras que sigan conquistando aquí Ellos no están haciendo nada 99% Un 1% más Y conseguimos hacer nuestras Le hemos dado la vuelta a la tortilla Tío En serio Que locura Si nena Si nena Ya no se ni por lo que estábamos luchando Pero estaba tan acojonado Pues hacemos Cumplir las de esto Y todo esto Pasa a ser Nuestro Le damos la pausa Dios Todo lo que acabamos de llegar a tener Tamaño de la heredad Vale Hacemos que aún nuestras tropas Vuelvan a Jaén Que ya es parte nuestra Y Vamos a empezar a repartir cosillas ¿No? A ver De todas estas cosas Les creamos un vasallo así automáticamente Vale Vale Esto No es nuestro Pero nos pertenece a nosotros Si pertenece a nuestro territorio Pero No es nuestro Vale Ya tenemos solo 12 de 7 Perfecto El problema es este El límite de vasallos Bueno Podemos hacerlo de otra manera Mira Ahora cogemos Y hacemos Intriga 1 2 3 4 5 Vale Que se venga este hombre Nos vale dinería Pero bueno No pasa nada Venga Vale Entonces Una vez hecho esto Nos vamos a mi corte Y a los últimos estos Mira Al último le daré el condado ¿Vale? A este Le otorgamos Vale Lo de Jaén A este Le otorgamos El de Córdoba Creo que así me funcionará ¿Eh? Creo A este Le otorgamos El de Mérida Vale ¿Dónde estás? A ti Te otorgo El de Cáceres Vale Y me faltaría Plasencia A ti mismo Te doy el de Plasencia ¿Vale? Y ahora Y ahora El último De todos Vale Le doy este Educado Y me faltaría Dar este Vale Esto Mierda Ya no puedo Hacerlo ¿No? Vale ¿Quién tiene el...? Vale ¿Quién es Duque? Esto Vale Esto lo quiero Entregar A ver ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? A ver Mi corte Vale Yo tengo todo eso Vale Me voy a quedar con ese Y voy a quitarme el de Valencia A ver No Esto no A ver A ver Cómo me llevo con este Fatal ¿Por qué? Este tiene estos dos Claro No quiero No quiero gente que sea tan fuerte ¿Vale? Vale Vale Yo sigo teniendo muchos O sea El límite es muy alto De vasallos Vamos a intentar Bajar alguna ley Por aquí ¿Quién es tu? ¿Quién se tiene un enero ¿Leница es tu? A ver, estoy flipando Vale, tengo el límite de vasallos demasiado heavy Vale, ¿y cómo cambio yo esto? Vale, ¿ahora qué pasa? ¿Que se me enfadan porque tengo demasiados vasallos? Vale, ya que se, lo voy a dejar así de mientras Uh, se han separado Se han separado Buah, hay que ir a por León, ¿eh? A la que podamos Pues nada, yo que sé, yo creo que ha salido bien Ahora tengo un poco de show ese Me gustaría volver a ir a por Sicilia Vale, que no me la líen parda Y un poquito más La verdad es que el límite de vasallos está un poquito así Realmente nos estamos poniendo grandes, ¿eh? Con la tontería En breve también iremos a por eso, por León Y esto también, esto no me la tarda mucho Mierda, la he liado, le he dado sin querer, ¿no? Vale, pues muy bien Ahora ya no puedo cambiar esto Que el tamaño de la heredad me da igual Bueno, sería coger y a dos vasallos quitarle sus cosas Sería lo único, pero no me apetece ahora hacerlo Vale, bastante mal estoy con mis vasallos Mira este La verdad es que no me llevo muy bien con mis vasallos, ¿eh? A ver si con el tiempo va cambiando Pero bueno Bueno, no pasa nada Me ha servido, me ha servido en ese momento Que es cuando me interesabais Para salvarme el culete, tío Porque estaba yo temiendo, ¿eh? Temiendo de que se nos iba el garete Vale, a ver, estos son mercenarios, ¿no? No, espera, espera, pausa A ver, ¿cómo se hacía aquí para sacar los mercenarios? Vale, ahora una vez dicho esto Levantamos mis tropas Y levantamos mis barcos Vale, luego tendré que mirar, ¿eh? Más o menos Que tendré que repartir varias cositas Como por ejemplo los ducados de por ahí y tal Lo que tendríamos que intentar conseguir Es que por ejemplo todo el ducado de Barcelona fuese mío No el de Toulouse, pero bueno Tiempo al tiempo Mira, aquí podríamos construir cosas Por mucha pasta que ahora mismo no tenemos Pero que la tendremos, ¿eh? Venga, esto que se junte por aquí Vale, pues vamos a darle en material a los que nos faltan Y así vamos a acabar ya el día Mira, mira De lujo Se han venido ellos aquí ¿Qué más se puede pedir? La verdad que es que más se puede pedir Que han venido ellos aquí Venga, vamos a intentar pillarlos para donde vayan tirando Venga, perdemos un poquito de oro No es que habiéramos muy sobrados de oro Pero bueno Venga, vamos a ir pillándolos Vale, pues por fin los pillamos por ahí Vale Vale, le falta un enfoque Le vamos a poner este enfoque mismo Vale, hemos conseguido el 100% Ofrecemos la paz Hacemos que nuestras tropas vuelvan Que las vamos a disolver Seleccionamos Al ser un rey necesitamos mil monedas Venga, pues vamos a intentar esto, ¿vale? Vamos a intentar conseguir esas mil monedas A ver, ¿qué es esto? Extorsionar súbditos ¿Para qué? No quiero extorsionar súbditos, tío ¿Estamos locos? Venga, pues esto que vuelvo para casita Y realmente nos ha salido worth it, ¿eh? Nos ha salido de puta madre, tío La guerra Eso sí, he tenido que liar un zapatiesto ¿Mi heredero está casado? Sí, con la duquesa de Verona Pues nos ha salido un buen zapatiesto Pero la verdad es que le ha quedado bastante chulo todo Vale, ¿a estos hombres les podría declarar la guerra? No O sea, teníamos que coger Y hacer una reclamación aquí Pues venga, por el lío Uy, ¿cómo queda el príncipe? Ah, vale, sí, sí Ahora le posamos el relevo a Jotamou Si ves la serie ya sabes Eres tú el siguiente rey El siguiente serás tú, Juan Vale, hemos tenido al rey Martí Hemos tenido al rey Eizan También faltas tú, Gabriel, por ahí Vale, os voy a poner nombre de reyes a todos Mira, mi esposa vuelve a estar embarazada ¿Cuántos años tenemos? Bueno, si es que aún somos jóvenes Aún podemos tener aquí un equipo de fútbol El tema un poquito es el límite de rasallos Que no es bueno de todo Vale, tenerlo tan alto Pero bueno A ver qué pasa por aquí O sea, que este tío quiere el condado este ¿Qué guerra quiere que haga aquí? Mi hija con el rey de Polonia Pues venga, pues sí A un niño le falta un enfoque ¿A quién? A mi hijo, Jotamou Que es súper importante Pues le vamos a poner el enfoque de intriga Me faltan muchas cosas Por mejorar seguro Aceptamos Y yo creo que voy a dejar el capítulo por aquí Va a ser un pelín más corto Pero es que qué más queréis, tío O sea Hemos ganado la guerra Y hemos salido victoriosos Hemos salido súper fuertes Porque hemos conquistado por aquí abajo Hemos conquistado por aquí arriba La verdad es que está de lujo Esto se ha desmoronado Que nos da la pie A más para adelante Volver a intentar conquistarlo todo Otra vez ¿Vale? Hemos vuelto a recuperar a Aragón El tema un poquito es ese El tema de los ducados y tal A ver si me podéis ayudar Somos reyes de Aragón Reyes de Valencia Reyes de Navarra Ducado de Barcelona Ducado de Tolosa Ducado de Extremadura Ahí tenemos tres ducados Este me gustaría poder darlo Pero no sé por qué no puedo darlo Aquí sí, ahora sí A ver, vamos a ver quién hay por aquí Venga, este que tiene 100% Y tampoco está nada mal No, le vamos a dar El ducado de Extremadura ¿Vale? Venga, así nos quedamos nosotros Un poco más libres Y la peña ya no está tan enfadada Con nosotros A ver, yo que sé Cualquier otro Vale, perfecto ¿Veis? Ya nos hemos quitado un poquito Nos hemos puesto bien En el límite de vasallos ¿Vale? De lujo De lujo Hemos llegado a estar todo bien ¿Vale? Y la opinión de los vasallos A ver cómo es Ya no es tan mala, ¿no? No Hay algunos que sí Sobre todo por las reblas Levas reclutadas Hay muchos que quieren El reino de Navarra Que yo tengo Igualmente, dejadme ver Imperio de Hispania Tenemos que tener El 80% De sus condados De facto Y tenemos el 48% Bueno Pues nada Estamos a punto de llegar Al 50% Bueno Bueno, si esta quiere ser monja Pues nada Que sea monja Es mi hija O sea Crecen Tenemos muchas hijas Se espabilen, tío ¿Vale? Pues nada Estamos ya al 50% De crear el reino de Hispania O sea que está De lujo Muchísimas gracias Por haber visto el vídeo Al final le ha salido de lujo O sea, estaba temiendo Pero temiendo, temiendo, temiendo ¿Vale? Y al final nos ha salido Muy bien Milano Mira, aquí tenemos una buena guerra Pero es que esta guerra No la vamos a ganar Ni queriendo Me piden a mí que vaya Pero es que yo ¿Para qué voy a ir? Sí ¿Cuántas tropas puedo levantar? 5.000 Ah, paso, paso Que sería una cosa Que estaría bastante bien Sí ¿Por qué? Porque el hijo que tuviésemos Lo acabaría heredando Nosotros no podemos luchar Contra 15.000 O sea Es imposible Es imposible Lo siento por ella Pero es imposible ¿Vale? Es que es imposible Nada Nosotros vamos a seguir Poco a poco En nuestros intereses ¿Quién es este? Va, venga va Que me den oro Y ya está Pues nada Pues espero que os haya gustado el capítulo Y nos vemos en el próximo ¡Hasta luego!